El fin de pasado, el día viernes, sábado y domingo, se llevó a cabo el segundo zonal de nuestra asociación Cuatro Rumbos en el club Ingeniero Lucas Vázquez en Montecristo. Así que bueno, ahí fuimos a buscar la clasificación al provincial. Bueno, ¿cómo fueron esas clasificaciones? Bien, excelente, tuvimos un fin de semana súper, 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 la verdad que orgullosísimo, se notó muchísimo el crecimiento y el avance. Teníamos cuatro patinadoras en competencia y esta vez se sumó una más, así que tuvo su debut, pero muy bien, la verdad que un rendimiento y un desempeño espectacular. Sí, sí, se presentaron lo que era la parte de figuras, también coreografías libres, ¿cómo se presentó la jornada? Sí, sí, las cinco patinadoras sí o sí participan en las dos disciplinas. Por una cuestión de trabajo mía y del profe que viene en conjunto, sí o sí las entrenamos para las dos disciplinas, así que sí, patinaron figuras obligatorias. El día viernes estuvo participando Julieta Ludoño en categoría C tercera 9 años en ambas disciplinas, también clasificada el provincial. El día domingo estuvieron las otras cuatro patinadoras. Lucrecia de Logo, 11, cuarta, 12 años. Ella no logró clasificar porque tenía categorías muy extensas, tenía 25 patinadoras y quedó, 25 patinadoras quedó en un puesto 11. Ella debutaba en ambas disciplinas, así que un excelente desempeño igual, más allá de que no haya logrado la clasificación. Victoria Arneudo y Emile Páez, ambas en formativa 10 años. Una quedó en primer lugar, otra en tercer lugar, de 13 patinadoras. En ambas disciplinas clasificaron. Y tenemos a Valentina Mussi, que quedó en primer puesto en escuela, en figuras obligatorias, en sexto puesto en libre, también logrando la clasificación. Así que excelente desempeño para las peques. Clasificación para el provincial, ¿qué va a ser cuándo? La semana que viene. Ya llegó el sorteo y nos toca a nosotros viajar el día miércoles con tres de las chicas y el jueves con la otra peque que queda. No me acuerdo, pero es miércoles y jueves. Bueno, es entonces que diciendo y haciendo, no han dejado ni siquiera enfriar los patines. Nada, llegamos el domingo a las 10 de la noche más o menos del torneo y ayer ya tuvimos que repasar. Por suerte nos llegaron todos los PDF de los jueces, como para poder ver qué es lo que nos falta, en dónde pulir, como para crecer un poquito más, porque ahora tuvimos 13 patinadores, pero ya para el provincial tenemos más de 30. Entonces, se pone más duro y sigue así. Bueno, les enseñé, conversamos, leímos un poquito cómo se lee esa planilla, qué es lo que se juzga y dónde hay que enfocarse en el error para corregir ya en las últimas prácticas que nos quedan. Qué bueno que les llegue ese soporte a ustedes los profes, ¿no? Sí, sí, este es, digamos, nuevo sistema de juzgamiento rolar, que cuando se empezó a implementar empezamos a estudiarlo, empezamos a entender los códigos, entender los puntajes, el valor base, cómo aumentar, cómo suplantar, dónde podemos enfocar un poquito más. Así que está buenísimo para trabajar sobre el error. Más allá, Ceci, de la práctica, ¿no? Por ahí intensiva, quizá los últimos días antes de ir a un torneo. Qué bueno que los chicos puedan participar de estos encuentros donde creo que la experiencia cumple un rol fundamental. Sí, súper. Yo siempre digo, por más que uno tenga muchísimas horas de entrenamiento, no es lo mismo que ir a una competencia. Nos pasó con Lucre, que es la primera vez que ella veía un torneo, ni siquiera conocía lo que era un torneo. Entonces, fue más allá de que nosotros hicimos simulacro de torneo, no es lo mismo ver los jueces, ver pintados los círculos de escuela. Entonces, estuvo bueno para que ella aprendiera dónde tenía que ir primero, dónde iba la competencia, dónde iba la práctica. Y todo lo que es, digamos, en simultáneo, entraban todas a pista. Por una cuestión de que se adelantó el torneo, me tocaron las tres patinadoras en competencia en distintos círculos. Entonces, fue tener una acá, una acá, una acá, y ella también lo fue vivenciando. Así que eso es fundamental, la práctica. Ceci, el fin de semana también tuvieron la posibilidad de... Por ahí, no todos los encuentros tienen que ser competitivos, ¿no? Siempre hay amistosos, y es lo que sucedió en el polideportivo. Sí, el día sábado estuvimos invitados por la profe Fervini, que es la profe del polideportivo. También estuvimos que... Llevamos poca gente, porque nosotros somos más de 60 patinadores, llegamos cerca de 30, porque, digamos, a último momento yo le pude confirmar si iba a poder asistir por el tema del torneo. Nosotros tenemos el calendario anual y ya tenemos las fechas. Entonces, yo hablé con ella y le dije, mira Fer, tengo que esperar el sorteo. Había hecho un pedido a Federación que me liberaran el día sábado para poder ir. Pero bueno, por ahí se da, que te dan bolilla, y por ahí no, porque son muchos los pedidos. Y por suerte me liberaron el sábado para poder ir, porque mis alumnas, ni las más grandes, querían ir solas y no las acompañaba. Así que, por suerte, me tocó poder acompañar. Y estuvimos participando. Llevamos más o menos 13 patinadores solistas, el grupal de las juveniles y el grupal de adultos. Así que, bueno, fue una linda jornada compartida. La primera vez que íbamos, teníamos invitaciones y ya habíamos hablado con el profe de hacer algún conjunto, pero nunca se había dado. Estábamos lo de la pandemia, entonces como que se enfrió todo. Y ahora sí pudimos asistir. Así que súper felices también, porque nos encontramos, ellos se encontraron con amiguitos. Fue muy lindo ver fotos de las mallas de distintos clubes de Villa. que eso está bueno, que es lo que se fomenta, por lo menos desde mi lado, fomentamos a eso, que las amistades están. No importa el color que lleve cada uno, se aplaudió cada patinador. Yo vi a expatinadores que eran míos también. Así que fue hermoso. Una jornada súper, súper linda, como para compartir y pechar para el patín. Ahora entonces, a trabajar para la semana próxima. Para ayer. Sí, sí. Estamos trabajando a full, porque la semana que viene tenemos el provincial y estamos preparándonos para nuestro encuentro amistoso, que se lleva a cabo ahora el 17 de septiembre, donde participan todos nuestros patinadores y también hay clubes invitados. Así que estamos en eso y para ayer ya empezamos a practicar y empezamos a marcar algo de las coreografías de fin de año. ¿Qué va a ser? ¿Ya tiene fecha la gala final? Domingo 11 de diciembre, calculamos algo de 20, 30 horas en el Salón Sociedad Italiana. ¡Gracias!